¿Qué trabajos se realizaron? Está desaparecido el día 11 de febrero y como representantes legales de la familia convocamos e hicimos esta diligencia de esta búsqueda en conjunto con, por supuesto, la Fiscalía del Estado, quien acude a la Agencia Estatal de Investigación. Pedimos apoyo al presidente municipal de aquí de Delicias, que también nos apoyó con Policía Municipal, asimismo, bueno, el K-9 de la Fiscalía del Estado, también estuvo el Ejército Mexicano, estuvo la Guardia Nacional, estuvo el Grupo de Rescate Salcones y, por supuesto, la familia y conocidos de IVA. Ese fue el objetivo por el cual nos juntamos para realizar esta búsqueda forense. Lamentablemente, pues no hemos encontrado nada positivo, pero se ha hecho, fueron alrededor de 74 personas las que nos reunimos aquí para realizar esta diligencia. ¿Aquí no termina? ¿Van a seguir? No termina hasta que lo encontremos. De hecho, aprovecho para invitar y convocar, ¿verdad? El próximo domingo pretendemos realizar otro rasteo en el cual sí puede intervenir la Comisión Local de Búsqueda, ya que en este momento no fue posible que estuvieran, para otros puntos en los cuales seguiremos buscando a IVA y, por supuesto, a todos los demás desaparecidos de esta zona, que sabemos que existen y seguimos haciendo estas búsquedas.